Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Bienvenidos a este nuevo video del curso de Kotlin desde cero. Y amigos, el día de hoy, ¿qué es lo que vamos a hacer dentro de nuestro curso? Bien, como lo pueden ver en el título del video, hoy vamos a ver la conexión que existe entre nuestro lenguaje de programación Kotlin y los archivos XML. Bien, bueno, antes de empezar voy a hacer un paréntesis rápido. Cuando nosotros realizamos la programación de alguna aplicación de Android, se necesitan dos archivos muy importantes. Primero que nada, un archivo XML que va a ser el recurso visual, ojo, véanlo así, va a de nuestra aplicación. Es decir, en el archivo XML, nosotros vamos a definir nuestras pantallas. Vamos a definir qué es lo que se va a ver dentro de nuestra aplicación. Y el archivo de Java o Kotlin, en este caso Kotlin, nos va a funcionar para darle funcionalidad, valga la redundancia, a esa pantalla. Es por eso que es muy importante conocer la conexión que hay entre estos dos lenguajes, Kotlin y XML, para el caso que estamos haciendo en este curso. Bueno, primero que nada, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vámonos a la parte izquierda de nuestro entorno de desarrollo, que en este caso es IntelliJ IDEA. Y vamos a poder observar en esta parte superior izquierda, donde dice Projects, un submenú que podemos desglosar. Bien, lo que voy a hacer es desglosarlo y seleccionar, perdón, la opción que está en la parte de hasta abajo, que es Android. Bien, ¿por qué voy a seleccionar esta parte? Bueno, porque una vez que selecciono esto, me va a organizar todos mis archivos que están dentro del proyecto, como si fuera una aplicación de Android. Bien, esto me va a facilitar mucho poder encontrar algún archivo que yo tenga dentro del proyecto. Entonces, si yo abro la aplicación, perdón, el proyecto que dice App aquí arriba, podemos observar tres carpetas. Bien, las que nos van a interesar por ahora, primero que nada, va a ser esta que dice Java, y después vamos a abrir el paquete de mx.devgir.holamundo. Para el caso de ustedes, el paquete que ustedes le hayan puesto. Bien, ok, y el otro que nos va a interesar va a estar en el archivo de res layout. Bueno, aquí podemos observar que hay dos archivos. Primero que nada, el MainActivity, que es este que tenemos abierto, y después el ActivityMain.xml, que es este otro de acá. Ok, bueno. Ahora, estos dos archivos los vamos a conectar el día de hoy. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero que nada, vamos a observar nuestro archivo MainActivity.kt, o Kotlin, y podemos observar que ya hay una línea de código aquí, que es la que estoy subrayando, que dice setContentView r.layout.activityMain. Ok, con esta simple línea de código, lo que está haciendo mi lenguaje de programación de Kotlin es asignarle el contenido de la vista que está dentro del archivo de layout.activityMain. Ok, es decir, ya con esta línea de código, yo voy a poder utilizar todos los componentes que estén dentro de esta pantalla y manipularlos acá. Bien, si yo tuviera otra pantallita que, no sé, sería muestra hola, por así decirlo, pues dentro de esa pantallita yo tendría que poner el nombre aquí de esa pantallita para que yo pueda utilizarlo. Bien, ok, el día de hoy no vamos a meternos en tantos problemas, no voy a crear otro archivo XML, no voy a crear otro archivo de .Kotlin, porque se nos iría al tiempo aquí. Pero lo que sí vamos a hacer es conectar un elemento. Vámonos a nuestro ActivityMain y podemos observar que tenemos aquí un componente que se conoce como TextView. Bien, en los próximos videos vamos a ver lo que es un TextView. Ahora, este componente vamos a la parte derecha donde dice Atributos y podemos observar que nos pide un ID. Bien, este ID va a ser como su nombre de su variable que nosotros vamos a utilizar. En este caso vamos a ponerle a ese nombre texto, así nada más, texto-hola, ok, para diferenciarlo. Entonces, este componente ya sabemos que se llama texto-hola y vamos a poder acceder a este componente con ese ID. Ahora, si yo me voy en la parte de abajo donde dice texto, voy a poder observar el código XML de este archivo, bien. Esto que estoy viendo aquí es lo que crea esta pantallita que estamos viendo acá, ok. Bueno, podemos observar aquí nuestro componente de TextView y podemos observar que en la parte de hasta abajo se ha agregado una propiedad que dice Android ID y ese ID es texto-hola, ok. Esto es lo que acabamos de agregar nosotros. Le acabamos de agregar un ID, un nombre para identificarlo. Bueno, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a realizar la conexión de este componente dentro de nuestro archivo mainactivity.codeline. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, me voy a dirigir a esta parte que tengo aquí y lo que voy a hacer es crear un valor, bien. ¿Por qué voy a crear un valor y no una variable si lo que voy a estar haciendo es manipulando este objeto? Bueno, porque no va a cambiar su valor, es decir, siempre va a contener este mismo componente. No voy a estar cambiando el componente a cada rato. Este valor que voy a crear solamente va a cambiar sus propiedades, no el valor como tal. Bueno, espero que me entiendan un poquito en eso. Vamos a crear el valor y este se va a llamar texto-hola, ok. No es necesario que se llame igual que el ID porque este valor lo voy a utilizar aquí. Bien, es más, lo voy a cambiar, le voy a poner text-view para que no tengamos ningún problema. Ahora, esto lo voy a poner igual a find. Aquí lo que le voy a indicar es que busque esa vista que yo quiero por su ID. Bien, dentro de estos dos corchetes que pone aquí voy a poner yo la clase text-view para que busque el objeto de ese tipo y dentro de los paréntesis yo le voy a indicar ahora sí el ID que le puse dentro de mi archivo XML. Bien, ¿cómo se lo voy a indicar? a través de r.id.texto-hola. Aquí tenemos nuestro texto-hola y ahora sí ya tenemos conectado nuestro componente del text-view con la variable o el valor que creamos dentro de nuestro archivo mainactivity. Ahora, para poder cambiar ese valor es súper sencillo. Bien, podemos observar que aquí, de hecho lo voy a hacer un poquito más grande, aquí nuestra pantallita nos muestra un Hello World, simplemente no hay otra cosa que nos diga. De hecho vamos a ejecutar la aplicación para que podamos observar qué es lo que va a pasar. ¿A qué se abra el emulador? ¿A qué realice la compilación de mi aplicación? Que revise que todos los archivos estén sin ningún problema, que el código no tenga algún error y una vez que termine de hacer esta compilación va a ejecutar mi aplicación dentro del emulador. Bien, vamos a esperar aquí un momentito, se tarda entre uno y dos minutos, todo esto depende de la capacidad de su computadora. Muy importante que lo recuerden. ¿Sale? Bueno, lo que vamos a hacer ahorita es esperar a que muestre nuestra aplicación y podamos ver cómo es que nos muestra esta pantalla. Bien, en realidad esta pantalla no las debería mostrar tal y como estamos viéndola aquí. Simplemente una barra azul en la parte de arriba, todo blanco y un texto al centro que diga Hello World. Lo que vamos a hacer nosotros es a través de nuestro archivo mainactivity cambiar ese texto con la conexión que hicimos ya entre los componentes de este archivo .kt y el componente del .xml. Bien, bueno, vamos a esperar un poquitito a que termine. Me dice que vamos a cerrar esta aplicación. No me interesa. Esperemos un poquito a que nuestro emulador responda. Bueno, vamos a esperar a que responda el emulador y en cuanto responda esto, yo vuelvo con ustedes. Ok, aquí ya he terminado de realizar mi instalación, mi compilación y ya también ejecuto la aplicación y podemos observar lo que les había dicho hace un momento. Nos muestra una barrita arriba que dice hola mundo y en la parte de abajo, al centro, simplemente nos muestra la palabra Hello World. Ok, bueno. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es cambiar esa palabra que tenemos ahí. Ya tenemos aquí la relación de nuestro componente en el .xml y también tenemos un valor creado. Entonces, para poder cambiar ese valor, simplemente vamos a poner nuestro valor, que en este caso se llama textView y lo vamos a poner .text. Ok. Ok. Igual. Y con esto le estoy indicando que va a cambiar el texto que tiene en él. Lo que le vamos a poner es hola Kotlin. Bien. Simplemente con esto yo le estoy asignando ese valor. Vamos a dar clic en ejecutar para que la ejecute nuevamente. Esperamos. Ahora se va a tardar un poquitito menos, ya que ya realizó una compilación general. En cuanto revise que todo está correctamente bien. Bueno, va a pasar a compilar nuestra aplicación. Ahí lo tenemos. Va a pasar a ejecutar la aplicación dentro del emulador. Y podemos observar que ahora nuestra pantallita nos muestra un hola Kotlin. Bien. Vamos a acercar, a ver si podemos acercar un poquito más esto. Vamos a abrir nuestra aplicación. Ok. Creo que no nos puede acercar un poquito más. Pero bueno. Se alcanza a apreciar que ya ha cambiado nuestro texto. ¿Sale? Bueno. Entonces, amigos, es así como nosotros vamos a poder realizar nuestras conexiones de nuestros elementos con los archivos de .Kotlin o archivos de lenguaje Kotlin con los archivos XML que nos provee también Kotlin. Ok. Entonces, esta es la conexión que nosotros vamos a estar manejando muchísimo a lo largo del curso, ya que vamos a estar viendo la mayoría de los componentes para que ustedes puedan utilizarlos en sus aplicaciones. ¿Sale? Bueno. Entonces, vamos a dejar hasta aquí este video, amigos. Espero que este video les haya gustado. Espero que les haya servido para aprender algo. Ya saben, si tienen dudas, pónganlas aquí debajo en los comentarios o envíenmelas a las redes sociales para que yo les pueda responder un poquito más rápido. Ok. No olviden suscribirse, dejar su like, compartir este video con alguien que crean ustedes que le puede servir y nos vemos en la próxima. Bye. . . .